Hola chicos, gracias por ver mis videos Este es un proyecto que tengo, un project car Estoy tratando de convertirlo en un Como se dice, car art Este es mi proyecto, es un 2002 Toyota Camry Que estaba abandonado, ya lo veo bonito Pero estaba abandonado y pues se te lo veo Un buen power, con el power watch Se llama una buena limpieza, ya lo pase por el car watch Este es el tabaqueo, y yo te gustaba que ustedes lo vieron como estaba Bárbaro, 15 años Digo, después de 6 años estaba parqueado Y la wey Se miraba que ya estaba abandonado Pero no estaba muerto mi carro Andaba de parranda Vamos a tratar de levantarlo Y arreglarlo lo más que se pueda Que quede bonito Trabaja, funciona El motor Hay que arreglar algunas cositas No te vayas No te vayas Bonito va quedando ya Con el motor En el motor Y es muchas cosas Ya existo No te vayas En el motor Todo está Por el motor No me voy aan Y Eldar No te vayas No te vayas Y listo No te vayas Y listo Desde que estás El venezolano le va a decir algo, vas a ver. No, yo no lo voy a llevar. Ahorita no lo voy a llevar, si quieres que lo venga a ver aquí. ¿Ahorita que yo vaya allá? Sí. Te lo da una buena consejada. Una buena conseja le da. También esta grande. Estaba llevando un poquito a poco de luz. Estaba llevando un 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 poco de luz.